salsa chimichurri versión número 2 aquí en cocinemos juntos punto com una salsa deliciosa muy famosa que se hace en muchos países del mundo y se hace de diferente estilo vamos a hacerla de una manera diferente esta salsa es buena cuando estén asando carne o pollo o cerdo les recomiendo muchísima y vamos a comenzar usando perejil este tipo de perejil le dicen perejil italiano ahí pueden leer porque hay varios tipos de perejil este y este otro que está aquí que es algo diferente pero les recomiendo que usen este estilo de italia ese moñito se guarda para una sopa y lo que tenemos que hacer es con un cuchillo comenzar a cortarlo muy finito el olor es fenomenal es una fragancia muy rica de esta hierba salud a toda la gente en argentina donde tienen una rica salsa y muchas comidas deliciosas una vez que se corta el perejil lo vamos a poner en una pana vamos a ir cortando los vegetales uno por uno no se tiene que usar licuadora para esta receta todo tiene que ser cortado con un cuchillo esta vez le vamos a poner una cebolla o la mitad de una cebolla en el vídeo anterior yo no le puse cebolla pero varias personas de argentina me dijeron que en algunas regiones sociedades de su país le agregan cebolla y por eso vamos a probar vamos a agregarle media cebolla se corta bien finita también y vamos a juntarla ahí sabe lo que me gusta mucho de la gente argentina que uno hace sus comidas en otros países del mundo otras culturas y ellos no se enojan al contrario me imagino que se deben de sentir alegre este es tomillo ya saben que es tomillo ya lo han usado también muchas personas de argentina me dijeron que se le agrega tomillo en otras ciudades vamos a ponerle entonces el olor es wow que rico es se corta en cuadritos bien finito también si no tienen perejita a tomillo fresco pongan el seco vamos a ponerlo ahí con la cebolla y vamos a agregarle el ajo nunca tiene que faltar en una salsa de chimichurri una cabeza de ajo hay que quitarle los papelitos con un cuchillo pueden darle duro y van quitando por lo menos unos 8 o 10 dientes de ajo es muy esencial en la salsa también hay que quitarle las puntitas al ajo esas puntitas se las cortan y una vez que ya tienen ahí unos 8 o 10 dientes de ajo lo que tenemos que hacer es comenzar a picarlo igual que el tomillo ya vieron los ingredientes que estoy usando todo es fresco y el ajo tiene un aroma un sabor rico vamos a ir juntando todo lo que vamos cortando una salsa que tienen que hacerla porque les va a encantar muchísimo esta es la versión número 2 como les dije al comienzo porque ya tenemos otra versión y vamos a usar esta hierba magnífica orégano fresco mi vecina que vive abajo me dijo que cuando yo quisiera podía cortar orégano y eso fue lo que hice con una tijera comencé a cortarlo si no tienen orégano fresco pueden usar orégano seco ahí también vive un gatito negrito que ahora es mi amigo él de vez en cuando me visita ahí lo van a ver más adelante yo le digo el gatone bueno aquí tenemos ya el orégano hay que enjuagarlo un poquito y lo que tenemos que hacer es comenzar a desprender esas hojas no vamos a usar el tallo si quieren usarlo también hay muchos aromas y sabores pero como es mucho orégano lo que voy a hacer es solamente usar las hojas y el tallo no esta salsa le va a tomar tiempo en hacerla hay que tener mucho tiempo dedicación y hay que ir picando poco a poco todo unas hojas ricas de orégano saludos a toda la gente en méxico en el salvador honduras república americana puerto rico en todos los países del mundo ponemos aquí el orégano que ya se cortó y vamos a agregarle ají bueno en mi país le decimos chile pero en américa a lo picante le dicen ají y estos son chiles que pican mucho pueden usar jalapeño chile serrano pero como a mí no me gusta la comida demasiado picante lo que hago es que solamente le quito las semillas y las membranas esas vainitas dentro de y no lo quiero pero si ustedes quieren su comida picante haganlo todo el mundo tiene diferentes gustos en las comidas se corta en estilo juliana y después en cuadritos unos 4 o 5 chiles picante y después lo que vamos a hacer ir juntándolo con el resto de los otros ingredientes vamos a usar una taza de vinagre este es vinagre de vino pueden usar cualquier tipo de vinagre vinagre de manzana de arroz de lo que tengan y siempre se usa una taza de vinagre y dos tazas de aceite este vinagre tiene un olor un aroma sensacional y vamos a usar aceite de maíz tradicionalmente se usa aceite de girasol pero aquí no encuentro que voy a hacer tengo que ser lo que tengo verdad una taza de aceite de maíz y otra de aceite de oliva eso es todo es una salsa que la van a disfrutar muchísimo tienen que hacerla y la tienen que compartir con sus familiares se le agrega sal al gusto y pimienta negra eso es todo ya vieron vamos a hacer la última versión muy pronto donde vamos a agregarle tomates que les parece bueno como les digo mucha gente que de argentina cuando miran este vídeo me dan sugerencia y me dicen esta salsa no lleva agua ok porque todos los vegetales o los ingredientes son frescos aquí tenemos nuestra salsa chimichurri no se tiene que consumir en ese mismo día tiene que marinarse porque si se guarda en un recipiente comienza a absorber agarrar unos aromas unos sabores wow que rico y eso es lo que yo hice aquí tengo un envase y lo voy a llenar porque voy a dejarla guardada por una semana no tengo prisa en comerla entre más tiempo la dejen que se marine mejores sabores va agarrar aquí tenemos un frasco eso es suficiente es una salsa pura muy cara pero muy rica déjenla guardada por una semana cuando vayamos a hacer carne la vamos a usar que tiene hambre aquí tengo tengo pavito que me dijo que agarrara hojitas y le voy a agarrar un poquito pavito ok y tal como sea después que pasó el tiempo miren yo comencé a usar carne aquí estoy usando el new york steak pueden usar filé mignon o ribay o cualquier tipo de carne suave la idea es de acompañar la salsa con una rica parrillada o como pollo o cerdo como le dije anteriormente y se cocina la carne rica y después cuando ya esté cocinada lo que tenemos que hacer simplemente es ponerle salsa chimichurri y es algo fabuloso miren no hay nada como hacer su salsa en su casa la pueden hacer a su estilo como ustedes quieran no se preocupen por lo que diga la gente ustedes saben que la gente nunca se puede satisfacer pero ustedes si van a estar satisfechos con esta rica salsa Dios los bendiga a todos ustedes y no olviden de compartir esta receta con sus amigos y familiares y se pueden suscribir a mi canal de youtube adiós